El año pasado ellos decidieron en qué invertir la plata de sus impuestos y hoy estos proyectos son una realidad en sus barrios. Andrés logró la dotación de instrumentos musicales y remodelación de la Casa de la Cultura en Barrios Unidos. En la localidad de Rafael Uribe Uribe se arreglaron las calles y los andenes de los barrios Lanceros y Diana Turbay. Cristian presentó su idea para aprovechar el tiempo libre y hoy más de 300 personas asisten a clases de artes marciales. En Ciudad Bolívar los vecinos lograron que campesinos pudieran cultivar en sus casas para generar ingresos. Este año vuelven los presupuestos participativos. Hasta el 26 de septiembre podrás presentar tu propuesta para apoyar el arte, la cultura, proteger los animales o el medio ambiente. Si tienes más de 14 años y quieres participar, inscribe tu idea en participación.gobiernoabiertobogotá.gov.co Más información en el WhatsApp 316-692-2152 o en www.gobiernoabogotá.gov.co Si tu propuesta es seleccionada, podrás participar en la ejecución y como veedor. ¡Gracias! ¡Gracias!